Bueno, pues yo, fíjate que en esta celebración de los 406 años, digo yo que debe haber algo especial, claro. ¿Alguna vez le has dado un beso en la boca a Ingrid? No. No. Jamás. ¿Cómo ves? ¿Y te gustaría darle un beso? Claro que sí, y le hago una apuesta a la parca que hoy se lo doy aquí. Ah, sí. ¿Y estará ella de acuerdo? Pero no le voy a tocar, no la voy a tocar. A ver, a ver, a ver. ¿Darle un beso sin tocarla? Eso no se puede. Sí, se puede, señor, y le apuesto 200 pesos a la parca que le doy un beso sin tocarla. 200 pesos juega. Órale. 200 pesos. ¿Y le vas a darle un beso en la boca sin tocarle los labios? Así es. A ver si es cierto. Ingrid, ¿dónde estás? Ven para acá. Ven para acá. Eso es imposible. Es imposible. No puede ser eso. Espérame, Tatito, yo no puedo concebir eso que estás diciendo. 200 pesos. 200 pesos a que le doy un beso sin tocarla. ¿Le vas a dar un beso en la boca sin tocarla? Claro que sí. Vamos a ver si es cierto. A ver, a ver si es cierto. A ver, cierra los ojos. A ver si es cierto. A ver, pero ¿en qué momento? A mí no me preguntaba si quería entrar a la apuesta o no. Eh, tú ya estás. Que te dé los 200 pesos a ti. Sí. Mira, va a perder de todos modos, así que 100 y 100. 100 y 100, sí. Ok, 100 y 100, va. ¿Qué hago? Así nomás, quédate a ver si es cierto. Sin tocarla, dijiste, si no pierdo. Sin tocarla. Sin tocarla, si no pierdo. Ok, va. ¡Eh! 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 ¡La tocaste! Aquí están los 200. Bueno, vamos, vamos. ¿Tienes bien? ¿Qué tramposo? ¡Aplausos!